La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris, la gente que empieza a ver la reina. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris, la gente que empieza a ver la reina. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris, la gente que empieza a ver la reina. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris, la gente que empieza a ver la reina. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris, la gente que empieza a ver la reina. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris. La ciudad de la ciudad, duele en tu mirada gris. Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no es tan más, se la llevó la mañana. Arde la ciudad, suena en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mi visión termines, ella está ahí. Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Es una fiesta luego de hoy, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, suena en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mi visión termines, ella está ahí. Es una fiesta luego de hoy, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, suena en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir, pero este carnaval hoy no te deja dormir, mi visión termines, ella está ahí. Arde la ciudad, suena en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Arde la ciudad, suena en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Arde la ciudad, suena en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Gracias por ver el video.